¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más por aquí. Me da mucho gusto que estén por aquí nuevamente. No sé ni por dónde empezar. Hace poco me corté el cabello que estas. Me las dejé bien cortitas por grabarles el video. Por cierto, aquí empezando les tengo ya ese video de cómo corto mi cabello. Pero pues no sé ni cómo comenzar. ¿Cómo han estado? ¿Qué han estado haciendo? Cuéntenme. Bueno, no hay comentarios. Así que vayan por Instagram a contarme. Pues bueno, ya estamos aquí de vuelta. Espero poder estar de vuelta. Estoy como que desafiando mi tiempo comenzando a hacer vlogs nuevamente. Tenía mis labios súper resecos, por eso me ven rojos. Ajá, estoy desafiando un poquito mi tiempo. A ver qué tal. Siento que todavía no tengo el tiempo suficiente, pero vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a darle un segundo chance. Grabarles un poquito más. Puede que no vuelva así al 100 videos a diario. Puede que a lo mejor unos días deje de grabar y otros días vuelva. Pero pues tratarles de subir videitos al menos a la semana. Dos o tres vlogs. Porque muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo. Mariana, por favor, regresa. Y muchas, muchas gracias por extrañarnos, por sus mensajitos, por todo. No sé ni por dónde comenzar. Han pasado tantas cosas. Pero bueno, conforme pasen los vlogs, os voy a ir contando poco a poquito. Porque no voy a terminar. Voy a estar, hable y hable nada más en el vlog. Y pues bueno, por aquí es el día marzo 23. Oigan, ya fue mi cumpleaños. El 9 de marzo, por cierto. Y este, pues nada más. Poco a poquito. Tengo algunas cositas que hacer. Así que ahorita los voy a dejar porque acabo de limpiar mi mesa. Limpiar el bote de la basura. Tengo que lavar mis trastes. Voy a hacer unos chilaquiles. Sergio me acaba de mandar un mensaje. Dos mensajes. Es que tenemos un perrito. Bueno, aquí comenzando, ¿verdad? Después los voy a ir actualizando poco a poco. Pero ahorita lo del momento. Me voy a soltar mi cabello porque está raro. Bueno, este, tenemos un perrito. Entonces no sabemos cómo ponerle. Está como que entre kilos, tanos. ¿Y qué me dijo Sergio? Turbo. Yo le digo, yo le digo Toby. Y él se enoja porque se va a confundir al perro. Y sí, 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 es cierto. Que por cierto, tengo un nuevo empleo. Aquí contándoles ya, manera toda una empresaria. No, no es cierto. Pero pues, como yo estaba platicando con Sergio, tenemos un nuevo perrito. Y yo soy quien me estoy encargando de él, como toda madre responsable. Y por un momento dije, bueno, si él es el que quería al perro, no yo. No es que no quiera al perro, ¿verdad? Yo no soy como que de muchas mascotas. Pero, pero él sí. Entonces, él y los niños. Lo hago por él y los niños. Este, yo soy quien me encargo de él, toda madre. Es que yo soy de las personas que digo, ay, no quiero esto. Y ya después me encariño con ellos. Entonces, este, más que nada porque siento que es, más que nada porque siento que va a ser más trabajo para mí. Entonces, pues yo soy quien me encarga de sacarlo aquí atrás, a que haga pie, a que haga pu. Y yo le limpio y aquí adentro. Y yo le dije, no, 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 ya me vas a pagar por cuidar a tu perro. Porque yo lo estoy sacando y todo eso. Entonces, ella me dijo que sí. Ya me contrató, ya tengo un nuevo empleo. Y también aquí estaba el perrito de mi cuñado porque mi cuñado anda de viaje. Entonces, también, pero no, 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 no voy a cuidar mucho el perrito de mi cuñado. Así que, por si lo llegan a ver, no, los dos perros no son de nosotros. Y pues, nada más. No sé ni cómo comenzar. Ahí les voy a ir poco con el tiempo y les voy a ir grabando un poquito. Así que, bueno, se llegaron a esta parte hasta este momentito. Muchas gracias. No olviden apoyarme con sus likes. Activaron la campanita. Desactivenla y vuelvan a activar o desuscríbanse y vuelvan a suscribir. Porque como me fui, puede que a lo mejor YouTube no les esté avisando cuando suba video. Así que, no olviden hacerlo. Y pues, nada más. Gracias por todo su apoyo. Gracias por estar aquí. No olviden siempre dejar su like. Ya que no hay comentarios, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo con todo el corazón sus comentarios. Este, pues nada más. Conforme pase el tiempo, les voy a ir contando poco a poquito porque no sé ni por dónde empezar. Y pues, no sé, cuéntenme qué han hecho. Aquí en esta casa han cambiado muchas cosas. Yo he cambiado, ustedes cambiaron, los niños cambiaron. Yo siempre he dicho, los cambios son para bien. Nos mudamos a un lugar más amplio. Después les voy a ir mostrando poco a poco. Estoy por pintar los cuartos de los niños. Aquí les voy a como que platicar cositas que les quiero mostrar. Puede que no se las muestre hoy porque como hoy el día está bueno allá afuera, está bueno el clima. Ustedes saben, yo siempre eructándome, tomé mi café. Y aquí es así. Aquí no voy a aparentar ser muy perfecta. No eructo, yo eructo también. Yo eructo y ya me he hecho pedos y todo como todas ustedes. No quiero que me vean así como, uy, Mariana, la inalcanzable. No, no, no. Yo soy igual alcanzable que todas ustedes. Entonces, ahorita les voy a mostrar a los pequeños que andan en pijama todavía. La canti anda toda greñuda, tengo que peinarla, tengo que limpiar el cuarto de los niños. Nuestro cuarto, la sala. Quiero dar una trapea en la sala, ayer la dejé limpia. Pero ustedes saben, con niños nunca, nunca dura la sala limpia. ¿Qué más les iba a decir? Oigan, siento que me veo muy blanca. Ahí está, no, ahí está. Entonces, pues sí, bueno, voy a ponerla a mis trastes, quiero dar una barrida. Voy a hacer unos chilaquiles, porque tal vez Sergio va a venir a almorzar. O puede que se los lleve yo a su trabajo. Y, pues nada más. Es que, amigas, yo no les pongo, yo no les pongo lonche a mi marido. Yo soy la típica que no le pone lonche a su marido. Soy una mala esposa. No, no es cierto. Así que le voy a hacer un poquito y si va a venir a almorzar. O para yo almorzar, tengo ganas de unos chilaquilitos bien, bien ricos. Oigan, mi cabello ya está súper, súper largo. Véanlo hasta dónde me llega. Y, pues, vamos a lavar los trastes. Vamos a lavar los trastes. No les muestro ahorita la cocina, porque sí se ve un poquito así como que de desorganizado, traste. Pero, pues, ustedes saben, los trastes siempre salen. Ayer no había, pero ya guardé la pasta y quedó ahí su sartén. Y tomamos café en la mañana. Yo y Sergio, yo todavía aquí tengo mi café. Viva la vida. Y, pues, nada. Por el momento los dejo. Me quiero apurar. No quiero como que tardarme tanto en los vlogs. Tal vez puede que sean un poquito más cortos. Pero, pues, aquí estar de vuelta. Les recuerdo no olviden dejar su like. De vez en su comentario, pero no hay. Síganme en Instagram. Aquí les tengo que decir. Síganme en Instagram, porque muchos de ustedes yo sé que me van a decir, Mariana, nos hemos perdido tanto. ¿Por qué nos abandonaste? No, yo no las abandoné. Yo ahí seguía, pero, pues, no publicaba videos. Porque, pues, ustedes saben, tantas cosas que hacer con los pequeños. De hecho, pues, les digo, siento que ahorita no es el mejor momento para regresar por mi tiempo. Pero voy a desafiar mi tiempo. A ver si puedo. Y, pues, vayan a seguirme en Instagram, porque ahí les comparto cuando nos mudamos. ¿Qué más les he compartido? Y ahí les grabo un poquito de los niños y toda la cosa. Así que vayan, vayan a seguirme por aquí. Por Instagram, arroba Mariana Keepers. Así que, bueno, ya, ya los dejo. Me voy a poner a lavar mis trastes, a hacer esto. Y, pues, ya, otro día les voy a mostrar. A lo mejor les hago un pequeño tour por la cocina. No es la gran cosa. No hay los grandes lujos. Pero ustedes saben, ustedes me piden que les muestre. Así que, bueno, ahorita los dejo. Y me voy a apurar a lavar mis trastes. Así está la situación por aquí. Tengo que lavar estos trastes. Que yo no sé por qué salen tantos de repente. No, ya había dejado unos platitos. Pero ya ustedes saben que la avena de los niños. ¿Dónde está la avena de Liam? Ay, yo vi que Liam dejó un plato de avena. Ha de haber sido este. Oh, no. Esta es la otra avena de Liam. Que tengo que mostrarles cómo hacer esa avena. Ustedes me lo han pedido mucho. Y, pues, aquí acabo de echarle al bote de la basura. Me gusta limpiarlo con cloro. Porque eso le quita el olor. Y a esta botella de spray siempre lo relleno de este cloro que está aquí. Aquí abajito tengo algunos líquidos para limpiar y todo eso. Ya no necesito yo estas cosas de seguridad. Porque la nena entiende súper bien. Este, y pues nada. Arreglar aquí. Tengo un reguero. Ya alza los trastes limpios, secos de la noche. Y, pues, ahorita los dejo. Así que vamos a terminar con todo esto. Miren. Sergi me mandó. Ya, acabo de leer bien el mensaje. Dice, ya, tú escogen uno. ¿Kilo, Thanos, Turbo, Winter o Sony? Lo voy a penar, pues, en vez de pensar. No sé. Es que Kilo, no sé. Me gusta un poquito Winter o Sony. Pero Sony, no sé. Ustedes vayan y cuéntenme qué nombre les gusta para el perrito por allá. Cuéntenme en Instagram o en Facebook. Ahí es donde les comparto los videos. También síganme en Facebook, por cierto. Pero, bueno, vamos a... Voy a poner un poco de música. Y si no he actualizado mi teléfono, nunca tengo memoria para ponerle updates. Ahorita me gusta mucho esta canción de los Black Eyed Peas, la de Girl Like Me. Llévalo un poquito más para allá porque él no hace aquí, papi. Corre. Cárgalo. Bueno, ya está comenzando a oler. Puede que ya haga. Y, por cierto, oigan, tengo pequeños proyectos para aquí, para la parte de atrás. Ya ando por aquí haciendo los chilaquiles. Los chilaquiles es tortilla frita. No son los más saludables del mundo, pero estoy segura que son muy ricos. O sea, yo los pongo aquí para que se absorban, pero de todos modos. Por aquí ya tengo los tomates. Ya no tardo en este, lecuarlos para la salsa. Estoy cambiando pila a cada rato. En lo que se carga poquita esta, se me descarga esta y así. Pero bueno, los dejo porque voy a seguir aquí. Ya casi están listos los chilaquiles. Y miren, ya tengo por aquí quesito. No solamente vamos a comer eso. Los niños ya desayunaron, almorzar, perdón. Aguacate, crema. Me falta la cebollita, pero ya, quiero evitar la fatiga. Por aquí tenemos la salsa. Y, pues, los totopos, los chips, para ahorita hacer los chilaquiles. Ahorita les muestro cómo quedan. Así que vamos. Después de eso voy a darle una limpiadita a mi estufa, porque sí, está un poquito sucia. Ahí están los dejo ya. ¡Ajá! 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 Ya está listo por aquí nuestro almuerzo. Ya no tarda en llegar, Sergio. Y, pues, mientras me voy a poner a juntar esto, darle una limpiadita a la barra para después limpiar la estufa, porque está algo suciecita. Oigan, ahora ya ando haciendo una sopita aguada y tacos dorados. Voy a hacer ahorita. Aquí tengo lo de la sopa, para los tacos, para hacerles a los niños para más el ratito. Y, oigan, yo a la sopa últimamente lo primero que hago es freír un poquito de aceite con cebolla para que le dé un sabor más rico. Si no lo hacen así, háganlo. Les va a saber más rica esta sopita. Voy a seguir. Disculpen la luz, es que miren, es luz de aquí y es como luz amarilla. No sé si se pueda cambiar. No, son unas lámparas así. Porque es luz amarilla y como que se ve diferente. No me gusta mucho. Pero bueno, los dejo. Voy a seguir aquí porque quiero ir al parque con los niños y a comprarles súper. Así que, pues, los dejo. Y listo. Miren, ya están aquí listos los taquitos. Los voy a dejar bien tapados para cuando regrese freírlos. Y de este lado la sopa ya está. En un minuto la apago. Y me comienzo a arreglar para irnos. Ando cerrando las puertas. Ya. Ya me voy. Voy a cerrar esta. Bueno, no, por si el perrito quiere. Miren, aquí está el perrito dormido. Por cierto, quiero pintar las paredes de aquí atrás. Pues, ay, como que me piqué el ojo mientras me delineaba. Y me quedaban ardiendo un poco. Ya nos vamos. Este es mi outfit. Voy aquí a agarrar las llaves de la camioneta. Y las llaves de la casa. Por cierto, ando regalando ese car seat que está ahí. Es el de Katy. Aún está, aún no se caduca. Le queda un... Bueno, los car seat sirven de 6 años a 10 años. Este fue manufacturado en el 2018, creo. Entonces, a mí me quedan algunos años. Ya lo puse en algunos grupos de compra-venta y todo eso. Para ver si alguien lo necesita. Porque, pues, no quiero tirarlo a la basura. Y no sé dónde tirarlo. O sea, que no sea la basura. Oigan, tengo rato que me levante. Tengo unas ojeras como si me acabara de levantar. Oh, voy a buscar mi teléfono. No sé qué en el cuarto de los niños. Oh, por cierto, les decía. Quiero pintar... Unta mi teléfono. Quiero pintar el cuarto de los niños. Es del mismo color que allá afuera. Quiero pintar la sala. La sala sí va a ser de otro color. No va a ser del mismo. ¿Dónde está mi teléfono? Ay, oigan, ya no encontraba mi licencia. No encontraba mi teléfono. Tuve que salir y pedirle a Sergio su teléfono para llamarme al mío. Que, por cierto, pronto voy a cambiar de case. Ay, me lastimó mi nariz. Siento como... Ven que luego se te hacen como cortaditos aquí en la nariz. De que se te resecan mucho. Ok, mis tarjetas. Sí, es que voy a ir al súper. Entonces voy a dejarlo por aquí. Los niños están en este. Ahorita Sergio va a traer a los niños. Mientras voy a hacer la camioneta de aquí al lado para que ahí luego luego... Para que ahí luego luego recoja a los niños. Ay, no. Qué travesía. Me estresé nada más de... De este... De estar buscando esas cosas. Mi teléfono. Bueno, la licencia es la que más me preocupaba. Ay, el boquito. Que hace frío. Pero... Mi teléfono también. Yo dije, no puedo estar incomunicada. Estoy echando gasolina a paseo porque ya tenía menos del cuarto. Entonces a mí no me gusta andar así. Diles, Oli. Oli. Ya está, Katy. Diles, Oli. ¿Y es cámara? Es una cámara. Ya no se acuerda de cuando hacía vlogs. Entonces pasé a echarle gasolina. Y pues ya de ahí voy a ir al supermercado. Voy a ir al supermercado que solía ir antes de mudarme para acá. No me queda muy lejos. Y me gusta porque tiene muchos productos mexicanos. Y de ahí voy a llevar a los niños al parque. Así que pues estoy aquí esperando con los niños a que pongan gasolina. Aquí en Nueva Jersey te ponen gasolina. Tú no te tienes que poner. Entonces es mucho más fácil. A estarte bajando y todo eso. Y le pagas cash o tarjeta. Ahí ya nada más le dices. Así como en México. Le dices, no, pues échame el 30 de la premium. Porque Sergio dice que es mejor. Yo aún no sé tanto de carros. Aunque mi papá es mecánico. Yo no sé mucho de carros. Sergio me ha enseñado bastante. Es que yo no le he preguntado a mi papá. El papá es mecánico. Pero sí, a Sergio ya me ha enseñado bastante. Me ha dado mis buenas regañadas y todo eso. Pero pues me he puesto las pilas. Así que, ay, ¿qué haces, papi? Así que bueno, los veo ahorita en un ratito. Y esta pequeña que ya se quedó dormida. Y yo aquí. Es que hay varias calles cerradas. Tuve que darme una vueltísima. Y dije, si no puedo entrar ya me voy a ir a otro supermercado que tengo por allá. Pero me gusta más la carne. La siento más fresca. ¿Está caliente, papi? Sí, está caliente. ¿Verdad? Pues es por el sol. Yo creo, papi. Ay, se ve todo borroso. Márselo un poquito a mis ojos. Yaya regresé. La pequeña ya está despierta. Y. Oigan, esto les voy a enseñar. Me acuerdo que en un último vlog les había mostrado que estaban haciendo construcción. Se ve que son como oficinas. No creo que sean apartamentos esos. Se ven como oficinas. Pues ya me voy. No compré mucho. Voy a pasar al otro supermercado. Que tengo por allá cerca. Pero primero voy a llevar a los niños al parque. Ay, me sigo viendo borrosa. ¿Por qué me veo borrosa? Me arden un poquito a mis ojos. Eso, no sé. Últimamente me pasa eso cada que cocino. Cuando frío cebolla. A pesar de que prendo el extractor de aire. Me arden un poquito a mis ojos. Yo no sé a qué se debe. La gordita ahí. Por eso siempre que la grabo en las historias. Esta pequeña siempre se ve dormida. Siempre se duerme en el carro. Tantito. Más que hoy lo sé. Levantaron más temprano. Como ya empezó mi trabajo de dog sitter. Bueno, no dog sitter, ¿verdad? Tengo que sacar dog walker. Tengo que sacar a los perros. Entonces, pues, se despertó ella también. Me escuchó todo el ruido y se despertó. Y ahí viene. Ay. Está quedando dormida. Estoy segura que ahorita que arranque se va a volver a quedar dormida. Estamos como a unos cinco minutos del parque aproximadamente. Entonces, tal vez voy a derme otro poquito. Ay, me escocen. Me arden mis ojos. Ni para ponerme mis lentes porque no me gusta manejar con lentes. Bueno, estos no. Y ya no sé ni dónde están. Siento que me quita como que visibilidad. Ajá, como que los frames siento que me quitan visibilidad. Entonces, mejor no. Ya, vamos a poner un poco de música. Y nos vamos. Miren, ahí está la construcción. Por allá es otra. Y de este lado, pues, todo. En este supermercado había demasiado estacionamiento. Me acordaron a la mitad para construir esa parte. Bueno. Sí, si estaba más para allá, yo me acuerdo. Entonces, quién sabe qué pasaría. Pero bueno, los dejo y voy a manejar. No me gusta grabar mientras manejo. Solamente si hay un rojo. En este. En el semáforo. Y pues, ya nos vamos. Mis ojos me están pegando el sol de aquí. Yo por eso uso mucho lente también, porque a mí me lastima mucho el sol. No es porque tenga los ojos verdes de color, pero sí como que son un poquito débiles. No, y debes usar porque para proteger tus ojos de los rayos ultravioleta. Pero bueno, ya me voy. Y se durmió y ya se despertó. Con esos ojotes. A mí me salí. A mí me salí. Papá, tú cub... Ay, por allá atrás había un cubrebocas, papi. Mira, aquí está. Ven pa, esa para sí. ¿Dónde está ahí? Ay, me comenzó a dar un sueño. ¿Debe sueño? Sí, un poquito. ¿Un poquito? Eso es como ya está comenzando la primavera, también a mí me dan muchas alergias. Entonces, yo creo que lo fresquecito que he salido no muy bien abrigada, como ahorita mismo. ¡Mamé! Que mi amor. ¡Mamé! Que de verdad yo no se dinero por sí. Vamos a comprar. Aquí tengo unas coras también. A ver, déjame ver. Aquí hay aquí. A ver, espérate. Ah, que se cargador. Eso no. Ok. Vamos a bajar. Sí, se cierra la pez. Ya sé. Vamos a bajarla acá a ti. A ver. Hola, cosita monita. Leluz Oli. Hola, cosita monita. Leluz Oli. Hola. Hola, solta papa. Ya, solta. Solta papa. Leluz Oli. Hai. Las llaves. ¿Es bonita? Ajá. Y ahí va esa cosita. Y aquí le dando vueltas aquí. Es un baño, pero nunca la he usado. ¿A dónde va? Vente para acá, mamá. Ya la subí. Le gusta subirse a los columpios, pero le da un poquitito de miedo. ¿Ya te bajo? Ok. Ya se siente niña grande. Ay, por cierto, no trae pañal. Ese día llega y luego hace amigos. Así como lo ven de serio. No, ahora la serie hace ella. Antes era al revés. Se volvió más seria ella. Creo que traigo un pañal en la camioneta. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Pero ya que hay arriba, yo la agarro porque ya está. Alto. Ay. Ya. Y ahí viene de nuevo la mujer. Ay, tiene un poquito tapado aquí. Agarro de bien, ¿ok? Es que ellos son súper miedositos. Y está bien porque así evitamos muchos accidentes. No tengo tantos accidentes con ellos por lo mismo. Con ellos, digo. No son miedositos, son precavidos. Como que sienten peligro y dicen, no, no, no. Espérate, espérate. ¿Tú? Lian, me ando ahí jugando con una niña. Tú bájate. ¿Te ayudo? Ok, tú puedes sola, ¿verdad? No. No. Ok. Ok. Esto es muy difícil. Lian, ten cuidado, ¿eh? Eso no se puede. Te caes. Bájate, mamá. Vente, mami. Vamos a correr. Tú puedes. Ella es como una tortuguita. Lentita, lentita, pero... Lento, pero contento. Good job. Papá, papá, tírame eso. Tírame eso. Ya le va agarrando más confianza, que se sube más rápido. Sube, mami. A ver, Lian. ¿Tú vas a ir primero? ¿Tienes? Ready, set, go. Haz las manos. ¡Wiii! Y aquí salió. ¡Ah, qué chupido! ¡Yay! Ahí viene la pequeñita. ¡ homme. Ya se me escapó. Ya se me escapó. Ya se me escapó. esta cocina ahí te voy ahí te voy ahí te voy ten cuidado corre, corre, corre corre, corre que gacho aguas agua mi amor con eso it's ok párate no pasa nada no pasa nada corre ahí te voy ahí te voy párate que chav no, ya ves no pasa nada que mi amor ya te cansaste aquí estoy hola me da pena abrir la cámara papá déjala pasar ok mira Katerin voy a pegar chau wow toda una niña grande papá ten cuidado así ok que se sube al revés ya se quedó ahí Katerin no puedes pasar por acá a ver wow wow para allá también quiere ir para esta también pero aquí uno porque te vas a querer subir allá arriba mami ok te vas a bajar hola hola ok ay y bueno los dejo los voy a grabar porque si no nada más nos vamos a grabar a estos pequeños oh le hizo a la niña ya estamos aquí sentadas creo que Katerin ya le dio flojera a mí también aquí estoy sentada son los que están muy bajitos y me canso de mis pies y tenerlos mucho tiempo doblados hola gordita y le mando de aquel lado ese día cuando el niño va y hace plática y juega ella no bueno aparte de que está todavía chiquita que ya te sacó mi amor ya no te empujó ok un poquito ahí está un poquito más fuerte eso vamos caminando aquí afuera de aquí vean se acaba de aventar y miren este herbol ya en unos días se va a ver súper bonito le están saliendo ahí sus florecitas espero que se vean se vean son de esos cherry blossom no sé cómo se pronuncia la verdad pues a mi gordita la ella le gusta caminar ella es como su mamá a mí me encanta caminar tiene mucho que no camino de hecho hace poco le dije a Sergio vamos a caminar vamos a correr pero ese hombre es medio flojo ahora espérenme como da mi cabello es que aquí es como que una subidita y tengo que agarrar bien a la nena y es más seriecita se volvió súper seria amigos ahora cambiaron de papeles el platicón y todo risueño amigable con la cámara es Liam y Katy como que no 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 mucho así así es esto amigos uno va cambiando con el tiempo pequeñita está siendo comenzando a hacer un poquito de calor por eso me subí las mangas pues voy a seguir aquí dando otra vuelta aquí estoy viendo a Liam es por eso que siempre trato de ponerle así ponerme en mente él trae esta playera de este color así rápido lo identifico y más o menos veo con qué niño está jugando para donde esté el niño buscar ahí a ver si está Liam pero los dejo porque ya se me cansó la mano ya no estoy acostumbrada a la cámara así que pues sigo caminando ya casi le damos la vuelta a todo el parquecito aquí con la nena ya se me cansó no es esta mano esta está abiertate pues ¿estás listo? listo listo ¡vamos! listo 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 ¡vamos! ¿ahora te ayudó? ya dice ya cuando se baja ¿ahora quieres ir ahora? ¿con tu hermano? ¿los columpios? no no quiere que la grabe saque la cámara y se enojo me vine a sentar aquí con ella porque aquí hay sombra y allá afuera no ahí ten te apresca que mi amor no mírala no pues mira tú le enseñas a hacer todo eso ay mira le dolió no seas grosero ya ya no te voy a decir para atrás ándale te pegas en el tubo que está atrás ten cuidado ya nos vamos ya nos vamos uy a mí me va a decir que sí nunca se quiere ir ¿ya te vas a jugar? ¿ya te vas a jugar? gorda gorda que dice ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Te hablo Catetín Es que se llama catetín Súbete pues, a ver A ver si es cierto No, primero el de abajo Acabamos de ir a hacer pipí Atrasito del baño que está de este lado Y sí, eso es la primera vez que hace Ya lo había intentado y no quería hacer del baño Así que yo la estuviera cargando Pero ya, ahora sí ya hizo Dimos un gran paso ¿Quieres cerrar? Vamos a cerrar pues Adiós Adiós Ahí está, bye 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 mami Ah mira La quiere cerrar bien No, eso ya va candado creo Ah ya te vas tú Mira la traviesa esta Adiós Adiós ¿Ya te vas? Ok pues, bye bye Ahí te voy 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 No te vas a quemar mi amor Los carros todavía están hasta allá Aquí no pasan en estas partes Así no hasta allá Ya llegamos por fin Voy a bajar algunas cosas Y Sergio le quiere cambiar algo a la camioneta Siempre, siempre le gusta ponerle sus detallitos a cada A cada de sus carros Así que voy a bajar las cosas atrás mientras En lo que este hombre baja No, pero yo creo que voy a apagar la camioneta Y ya Te doy